¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Se te lleve? ¿Cómo te encuentras? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Te lo mereces! ¡Campeón! Es que he practicado un montón escribiendo notas de Utopian y también Osman y Jopiña y pues es que me costó un montón ellos hoy estaban cambiando mucho y pues es que... no sé, no sé, tío es que de verdad quería ganar... Se notaba, se notaba, se notaba con cómo jugabas que ibas hoy a por la victoria y también vi esta mañana un tuit un poco... bueno, si no esta mañana, ayer un tuit un poco extraño de ¡Buah! no me encuentro realmente bien como para este torneo tengo miedo de que no me salga bien callando bocas, absolutamente Cisto, que se lleva este Arnest of Terra ahora mismo 555 euros en tu bolsillo ¿Cómo te encuentras, campeón? Es que no me lo puedo creer Está dando para la lotería prácticamente Siento muy... no sé cómo decirlo Grateful Agradecido Agradecido Por todo, los Úscar Lunes Sí Es que son mis amigos Sí Y son los mejores A Molo Anthony Anthony que está mojerando un montón Andy que es como mi hermano pequeño Dante Ergo, todos Alex Unai Tunuke Eres un poco tonto, Tunuke Pero te quiero Eh... a todos Eh... También Es que no sé, tío Nada, nada, enhorabuena Normal que estás sin palabras, Artisto Te acabas de llevar un pedazo de premio Y te acabas de llevar un pedazo de torneo Matando a tops nacionales Nada más que a 3 de febrero ya estamos Ya en dos torneos que han salido fuera Te has llevado a la mitad del top 5 español O sea, lo tuyo no está... no puede estar inscrito en ningún lado No tengo más que muchísimas ganas de ver qué haces en este resto de temporada aquí en España Espero que realmente la vayas a liar Ya te quedas solo el sur Sí Y ya hemos comentado aquí Bien como comentabas tú anteriormente durante nuestro set Que ibas a venir a Granada Ibas a pasar por Andalucía ahí en Semana Santa Tengo muchas ganas Sí que yo soy andaluz Efectivamente Pero... pero... Pero de corazón soy un suaduno, ¿vale? Eh... quería decir algo Bongola eres un hijo de puta, tío Eres un hijo de puta Quieres subir el top de Younglay Qué grande Pero no, en serio Quiero jugar... Tengo un montón de ganas de jugar contra Bongola Es... uff... Es que... como se juega Tiene un hospita que... que me mola mucho Pero... eh... A eso ahora está Mikkel también Pero... pero sí, perdón No, no, no te preocupes Nosotros encantados de tener este ambiente Se te nota que eres muy majo, tío Esperemos que puedas viajar por toda... por toda España Y que todas las comunidades de aquí, de nuestro país Tenga la oportunidad de verte Y de que les revientes como ha hecho hoy aquí en Cantabria De nuevo muchas denhorabuenas, cito Espero que disfrutes de este premio De este pedazo de trofeo Que oye, que está bien de guapo A ver si lo puedes ver aquí un poquito por la cámara Y se verá muy bien que ya estamos un poquito aquí a oscuras Pero vaya, está Bien de chulo Este premio no lo quiero yo Este premio lo tienes tú Y efectivamente, como bien decía aquí nuestro compañero Andy En ocho minutos tenéis el ranking de SBS en YouTube A ver como rankeas, tío Seguro que rankeas bien de alto Es que, en serio, no he tenido resultados muy buenos Pero en la última temporada Pero es que... Sí, tengo el nombre de Ego Así que Ego ha ganado el torneo, ¿vale? ¡Ole! ¡Felicidades de Ego que ha ganado el torneo! ¡Eh! Pero pienso que he subido al top 20 Sí No sé cómo Porque no he tenido resultados muy buenos A fuera de Euskadi Sí Y pues... Mira, los Shotos me están follando Es que... ¿Por qué hay tantos Shotos, tío? Bienvenido al Efecto Andrés Efe Yo pensaba que... Eh... Había muchos Samus Y yo tengo que estar en el Nacho Pero... En los Shotos... Hay de todo Hay de todo aquí en España Sobre todo en Madrid Si... Si vuelves a visitarlo Te vas a encontrar de todo Y sí que hay muchos Shotos Esperemos que no te den muchos problemas en el futuro Sí Y esperemos que te puedan enfrentar Ante el rey de los Shotos Andrés Efe Y pronto Y a ver cómo... Cómo tiende ese set Porque tiene pinta... De... Absoluto loco Tengo muchísimas ganas de verte Pues nada, Cito Me alegro mucho De que te lo hayas pasado bien en este torneo Y lo hayas conseguido llevar Muchísimas felicidades Pues... Cuando tienes un torneo en Burgos Pues me apunto, ¿vale? Yo te aviso, te doy un toque Si en Burgos, en Córdoba En cualquier sitio yo te doy un toque Estamos en contacto, tío Perfecto, perfecto Pues muchas gracias a... A vosotros por apoyarme Un placer Y también... Quiero jugar con todos Y pues... Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias para ver mis partidas A ti, maestro Un aplauso más para Cisto, por favor